Desde hace tiempo sufro mucho por tu amor Y tú ni siquiera me das la oportunidad De demostrarte todo lo que por ti estoy sintiendo aquí en mi corazón Porque tú eres mi único amor Hoy le pido a Dios que te fijes más en mí Porque a diario sufro pensando en tener tu amor Porque te cruzaste en mi camino sabiendo que no ibas a ser para mí Y aún puedes ver que triste estoy Mientras yo te quiero tú no me quieres a mí Mientras alguien me ama no le puedo hacer feliz Porque vives en mi pensamiento y yo todavía no logro olvidar Lo que siento por ti Hoy le pido a Dios que te fijes más en mí Porque a diario sufro pensando en tener tu amor Porque te cruzaste en mi camino sabiendo que no ibas a ser para mí Y hoy puedes ver que triste estoy Porque te cruzaste en mi camino sabiendo que no ibas a ser para mí Y hoy puedes ver que triste estoy 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 Gracias.